Yo soy del barrio abajo de aquella barranquilla Que sabe a hierba buena Allí aprendí a soñar En sus calles de arena Entre su gente buena Aprendí que la vida es hermosa Que hay que vivir los tiempos Con fe y con sentimiento Caminar sin rencores Y sembrar los días de flores y colores Barranquilla en diciembre Ramitos de luceros Para la virgencita Sin igual fantasía Musical madrugada Ardiendo entre velitas Barranquilla en diciembre Lejanas navidades Que todavía perduran Girando entre nostalgias Que nos dejaron tantas Infinitas ternuras Tantas cosas del alma Que vuelven Barranquilla Cuando llega diciembre Barranquilla en diciembre Noches del año nuevo Noches del año nuevo Familiar compañía La gente los abrazo La brisa y el encanto De criollas melodías Y aquel secreto llanto Por aquellos que ya Se marcharon un día Pero que no se van Porque siempre estarán Porque jamás se olvidan Tantas cosas del alma Que vuelven Cuando llega diciembre Que vuelven ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.